Este es el Amazfit Balance y tiene funciones que no haya visto en otros relojes, incluyendo inteligencia artificial. Así que déjenme les platico un poco más. En cuestión de sensores, trae todo lo tradicional que yo creo que ya deberíamos de poder encontrar en cualquier reloj que se haga en el 2024. Y eso es lector de ritmo cardíaco, sensor de oxígeno, incluso el de estrés, ¿no? Que combina estas dos cosas y te dice si estás estresado o no, dependiendo de tu ánimo. Esto lo podemos encontrar en muchos otros relojes, es mucho más tradicional. Pero, ¿qué pasó con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues la inteligencia artificial realmente está enfocada a dos modos. El primero es acerca de ejercicio y lo puedes encontrar en distintos modelos de Amazfit, incluyendo este que es el Balance. Cada modelo te va a ofrecer distintos planes porque hay algunos planes que son de paga. Este tiene el básico y el que va enfocado a correr. Ahora, ¿qué hace esta inteligencia artificial? Bueno, te crea un plan a la medida, tienes que utilizarlo en conjunto con la aplicación. De hecho, está medio ahí rara la descripción que te da la marca de inteligencia artificial con el reloj. Porque técnicamente la aplicación es la que está haciendo todas estas funciones de AI. Y te da un plan personalizado, te va diciendo métele más, métele menos, dependiendo lo que tú hayas especificado en los campos que quieres hacer con esta aplicación. Si la quieres probar a detalle y quieres tener todas las funciones, tienes que pagar. Me interesa saber si quieren un video completamente detallado acerca de esto porque es mucho más a profundidad. Pónganme un comentario en la parte de abajo. No importa, la pagamos, la compramos y les hacemos un video de seguimiento. La segunda función de inteligencia artificial va enfocada curiosamente al sueño. Y creo que esta es la más interesante, pero esta también tiene un costo. Y el costo no es tan tan económico. Es de 77 dólares al año. Y se llama Aura. Cuando pagas la versión premium de la aplicación, tienes acceso a Aura. Y lo que hace Aura es tener información personalizada de tu sueño. Eso ya lo tienes en la aplicación sin tener que pagar. Pero incluso puedes tener funciones como poner música creada específicamente para ti, de acuerdo a tus hábitos y gustos, para descansar mejor y tener un mejor rendimiento a la hora de dormir. Está muy interesante si es que llega a funcionar. De nuevo, me interesa saber cuántos de ustedes realmente quieren que probemos esto. Y así pagamos la suscripción y les hacemos un video de seguimiento. Pero estas son esencialmente las dos funciones de inteligencia artificial que puedes encontrar en este reloj. También lo puedes utilizar para hacer ejercicio. Viene con 200 carátulas que parece ser que todas son gratis. Scrolleamos a través de ellas. No encontramos ninguna de paga, así que 200 carátulas gratis. Le puedes subir fotos que tú tengas en tu teléfono y utilizarlas también como carátula. Lo puedes utilizar para nadar, para ciclismo, prácticamente para cualquier deporte porque tiene más de 150 modos. Esto es algo que también ya encontramos en casi todos los relojes y las Smartbands. Así que todo lo que les acabo de mencionar, más lo que encontramos en casi todos los relojes. Y por cierto, si lo quieran utilizar todo el día, también tiene una duración de batería aproximada de 15 días. Siempre y cuando no tengan la pantalla Always On Display encendida. Si la encienden, la marca dice que te va a dar 5, pero la verdad es que si empiezas a usar los sensores, vas a tener entre 4 y 5. De todas formas, nada mal y mucho mejor que un Apple Watch. En cuestión de diseño, bueno, pueden encontrar distintos. Incluso en la página oficial de Amazfit dice que hay algunas de edición especial. El que nosotros tenemos creo que es el negro tradicional. No tiene nada de edición especial, está bonito, está discreto y se parece mucho a un Galaxy Watch. De hecho, también tiene una corona y la corona es háptica. Algo que me gustó mucho de esta generación es que el Zep OS 3.0 se siente mucho más fluido que lo que yo he visto en otros modelos. Está mucho más estable el sistema operativo, no lo siento lagueado. Incluso la vibración se siente un poquito más premium. No es igual que si tuvieras un Galaxy Watch o un Apple Watch, pero se empieza a acercar un poco más. Y por supuesto, este reloj también cuesta menos que esas dos opciones. Aún así, creo que va mejorando y es una buena alternativa comparada con el Galaxy Watch o también el Apple Watch. Porque lo puedes utilizar en iOS y también en Android. Amazfit también lo llenó de otras cosas que la verdad es que creo que pueden ser muy útiles. Si también se la pasan haciendo ejercicio al exterior. Tiene GPS integrado, no necesitas llevar tu teléfono contigo. Dice que es GPS de 6 satélites y 5 bandas, no sé qué tanto. La verdad, no tengo cómo medir si eso es cierto o no. Y solamente les puedo decir que creo que funciona bien. A veces sí llega a haber un poquito de desfaz, pero por lo general es bastante preciso. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de este modelo es el brillo máximo. Muchos de estos relojes a veces tienen un brillo medio chafón. Este tiene un brillo máximo de 1500 mits y como pueden ver estamos en el sol. Y la neta la pantalla se ve claritita, sin importar que la luz le dé directamente o si estás al sol o no. Así que buen, buen detalle. Por cierto, el panel es AMOLED y el sistema operativo es el clásico ZEP OS por parte de Amazfit. Mucho más refinado, se siente más fluido y también mucho más estable. Ahora, ¿cuánto cuesta esta maravilla con todo lo que les acabo de mencionar y todo lo que puedes hacer, incluyendo medir tu masa corporal y toda esa onda de inteligencia artificial? Bueno, tiene un costo en Estados Unidos aproximado de 220 dólares. En México lo pueden encontrar por aproximadamente 4,700 pesos. Eso quiere decir mil pesos más que lo que vale en el resto del mundo. Por impuestos y toda esa onda que ya sabemos. El precio no es económico, pero el reloj tampoco se siente económico ya cuando lo empiezas a utilizar a detalle. La estética me engañó un poco, yo pensé que sí iba a ser un poco más barato, pero la verdad es que después de probar todo, la pantalla en especial y todo lo que ya les mencioné, creo que el precio es adecuado. No es la opción calidad-precio, pero definitivamente es una alternativa que yo podría decirles que compite contra una gama alta, no premium, de relojes inteligentes. Y la verdad me gustó bastante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se comprarían un Amazfit? Y hablando de premium, les dejo otra marca que no es tan conocida, pero que te ofrece un buen valor por lo que estás pagando. Por supuesto, no es perfecta. Así que les dejo el video por acá para que lo vayan a checar. ¿Quién sabe? Puede que sea para ti.